Y es que ninguno de los ocho finalistas ha conseguido levantar un título hasta el momento, hay finales de por medio, Chozas las tiene, Torre, Ramos las tienen, Marta Arellano también, pero nadie ha conseguido levantar el título, así que tendremos a dos campeonas y dos campeones inéditos. Vaya definición de la portuguesa, ¿dónde puso esa bolita? El ángulo que encontró para poner, mire, 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 la repetición. Ya solo pasó, pero sí que era un penalti. ¡Guau, guau, guau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bolita puso ahí por el túnel de la discordia! 30-40. Desde luego, si al principio del partido tenemos esa encendida de, ostras, Marina Guinart está dominada a la zona de la reja, se le queda muy alta y a cambio lo que tiene es una volea buenísima de ahora. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué buena! ¡Fayer, como decíamos! ¡Mira, mira! ¡Ahí, atrás! ¡Ahí, atrás! ¡Qué buena definición de Guinart para romper este primer set! Esto está tremendamente parejo, el comienzo en el que la señora de... ¡Qué buen punto, qué buen punto! Araceli que lo tiene para definir. ¡No hay nadie! ¿Lo define Guinart? ¡No! Este me lo apunta, Polidoro, ¿eh? Este me lo apunta. ¡Qué bueno! ¡Puntaco, puntaco, 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 amigos! 30-15. Espectacular trabajo de la más grande allí en el fondo de pista aguantando una y otra y otra. Fíjate, qué bien lo jugó, ¿eh? Desde el fondo consiguió salir de la presión. ¡Uy, lo que salvó! Buena defensa de la portuguesa. Le pega Guinart, le pega Guinart, la saca Guinart. ¡La saca! ¡Qué buena la definición ahí de Araceli en paralelo. Guinart también subiendo a la red a la mínima que puede para evitar un poquito ese trabajo por abajo. Y fíjate, se sacaba la primera. Aquí se lo llevan 7-6 Martínez y Guinart. Nos vamos a una... ¡Qué bueno ese paralelo de Araceli. Yo creo que es... No hay momento de acelerar esa víbora tantísimo. Oye, Guinart está abajo, incómoda. En el revés. Oígale, despacito. Vamos a hacerlo largo. Y más son con el marcador que tenían. Esta que no sale, esta que... ¡Qué bien! Buen punto, buen punto. Va Guinart. Defiende ahí como puede Martínez. Lo resuelve Arellano. ¿Sí o no? No. Globo pinchadísimo ahora de la madrileña. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen punto! ¡Sí! ¡Ahora sí, Ribeiro! La portuguesa sorprende en la red. Salvan la primera. El aplauso del público. 15-40. Sí, también ahí sabe Guinart, ¿no? Sonreía con frustración como diciendo... Claro, es que le he puesto un penalti. El resto fue muy bueno. Encontró ángulo. Pero la devolución se le quedó un poquito abajo. Igual, oye, si no puedes atacar no pasa nada. Déjala votar. Reinicia. Buena defensa ahí de Guinart. ¿Lo resuelve Arellano? Sí, lo resuelve la más jovencita. Y Leo contra lo número uno. Y la verdad que Agustini y Diego, lo hablamos, yo creo que dejaron pocas oportunidades también a Yain y a Frugoni. Y a Frugoni, sí, sí. Porque de verdad que creo que fue un partido excepcional. ¡Qué gol acaba de sacar! ¡Qué buen bloqueo, qué buen bloqueo de Araceli! Ahora la toca suave en el paralelo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal vamos con las repeticiones? Ahí, mejor. Con el super slow. Mira, mira, mira. Ahí se le... Amazing, Polidoro. Aparece, fíjate que no es la que está llevando el peso en el remate, pero cuando tiene que rematar acelera con toda la seguridad del mundo. Y por más que en algún momento obviamente pueda cometer algún error, pero no pierde esa confianza. Creo que es el mayor valor que tiene. ¡Qué buena bolita! ¡Qué buena bolita! ¿Dónde la puso? Increíble. Mira, mira, mira. La cacheteó la bolita. ¡Mira, mira, mira! ¡Mata, mata, mata! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos! ¡Con qué personalidad! ¡Uy, la que sacó ahí Araceli! A esta nos llega. Guinar. ¡Qué buena bola! ¡Qué arresto de Arellano! Lo pinchadísimo ahí de Araceli. ¡Qué locura de puntos! ¡Puntasco, amigos! Encontró ese túnel de la discordia y tiene la repetición. ¡Qué buen bloqueo ahí de Guinar! Araceli ahora pegadísima a la red. ¡Qué defensa! Esta que no pasa. Esta que se queda en la red. Ya no. Y aquí se termina. Final del partido. El título que se lo llevan Araceli Martínez y Marina Guinar. Con ese grito de la corpulenta jugadora. Insistimos. Torneazo de esta pareja que accedió desde la fase previa. Sí, la verdad que estamos súper contentas. Llevamos aquí toda la semana luchando por el título. Y, joder, nuestras contrañas nos lo han puesto bastante difícil. Han jugado súper bien. Pero, bueno, muy contentas. Bueno, ha sido una semana muy larga. Muchas cosas juntas. Porque, además, hagamos un recordatorio de que venís de la previa. Y habéis llegado hasta el final y el título. Sí, la verdad es que desde el primer día hemos tenido partido duro. Estamos muy contentas de cómo hemos jugado todo el torneo. La verdad es que nos pusimos objetivos muy pequeños de partido a partido. Porque la final, la verdad es que la veíamos muy lejos. Pero estamos muy contentas. Las chicas han jugado súper bien. Todo el torneo súper bien. Así que, enhorabuena para ellas. Y yo muy contenta con nuestro nivel mostrado. Así que, muchas gracias. Y, bueno, en especial queríamos Carla Fitó, que es su cumple. Así que, muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal!